Consideramos que es muy importante que la universidad convoque a partir de este tipo de temáticas. El Congreso Nacional de Grafía tiene que ver con la arquitectura, tiene que ver con el diseño gráfico y también con la inteligencia artificial y la ingeniería. Así que nos parece sumamente importante ser la sede de este congreso. Se ha venido trabajando todo el año para esto. Creo que va a ser una jornada de muchísima producción científica, de intercambio de saberes y, por supuesto, atravesados por esta temática que nos ocupa en estos últimos tiempos, que es la inteligencia artificial. Para nuestra universidad es relevante también convocar a personas de diferentes lugares. En este caso es latinoamericano, también hay expresiones de diferentes puntos del país. Sí, por supuesto, es un evento muy importante, como decía, por la temática, por la convocatoria, por ser la sede y además porque, bueno, se pone también en valor, es una manera de poner en valor a la universidad pública, a lo que se produce como conocimiento dentro de las aulas de las universidades nacionales. Eso creo que en este tiempo que estamos atravesando es de suma importancia. Hoy, casualmente, que se va a realizar en el campus a partir de las 19 de la noche de las universidades, en concierto con todas las universidades nacionales, ¿no?, convocado a partir de una decisión que ha tomado el CIN. Es también el día de la gratuidad, o sea, se celebra como gratuidad de la enseñanza universitaria. Exactamente, es uno de los aspectos que nos distinguen como educación pública. Las universidades nacionales, públicas, gratuitas, tal como las venimos conociendo a lo largo de los años, sin embargo, bueno, tenemos que nuevamente poner en valor esos atributos que tenemos. Y sí, casualmente, se conmemoran los 75 años de la gratuidad universitaria. Gracias.